Buenos días, los pastores. Hoy es 21, creo, ¿no? 21 de diciembre, estamos a nada de Navidad y creo que a mí me falta comprar un regalo. Me voy a dar a tener que ir a meterme en almohada en esta fecha. Mira, Missy, buenos días. Ay, buenos días a todos. Eso, y hoy en la mañana está comenzando a hacer mis elongaciones en la pierna y hoy desperté con dolor. No sé por qué, quizás como ayer hice ejercicio harto con la Lore, me quedo sensible y después como me puse a caminar harto con Cris, quizás me quedo resentida. Ay, este asunto en la pierna me tiene tan aburrida. Está guatona. Vive la vida que quiere. ¿Quién fuera Missy Pug? Mami, ya me estás grabando en mis momentos íntimos. Guatona, eso no es para morder. No, este es para meter la cabeza en Navidad. Hoy me voy a lavar el cabello, pero me quería aplicar aceite de coco, pero no lo puedo encontrar. Y sí, todavía estoy en mi pieza desordenada. Que hoy, hoy sí o sí la ordeno. No sé en qué momento, porque tenemos que salir la tarde. De hecho, voy a aprovechar el tiro. Ya que no encuentro el aceite de coco, vamos a pegarnos una ordena rápida. A la velocidad de la luz. Vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Está aquí, está aquí. Esto se va para adentro. Esto va acá, esto va acá. Nada, que a la vuelta ordeno, que mejor a la noche. No, porque me conozco, sé que la noche estoy cansada y tengo que quitar y no lo voy a hacer. Así que, mientras Cris estaba viendo el vlog que ya se exportó, dije, ordeno el tiro y en cinco minutos dejé todo ordenado. Así que, uh, bien. Una tarea menos del día. Estaba haciendo mis ejercicios de la pierna y me duele mucho. No sé por qué. ¡Au! Me duele mucho la pierna. ¡Mami, tienes que estar bien! ¡Mami, tienes que estar bien! ¡Mírense un poquito cómo se mueve! Cuando a veces me duele mucho, la cara me aprieta bien fuerte hasta que el dolor se me empieza a pasar y no sé si debería hacerlo. Pero quizá resulte. ¿Qué haces ahí, guatona o misilas luces? Eres un tanque púco. Un tanque púco. El hongué. Me duele un... ¿Qué sapiayo, perra zapa? Me duele para caminar, así que hoy yo tengo que caminar poquito. ¡Mala mía! Eh, ya. El aceite de coco no lo encontré. Literalmente desapareció de esta casa. Lo más probable es que cuando esté buscando algo, aparezca y les voy a mostrar. Me decían, ¡miren, aceite de coco! Así que solo me voy a lavar el pelo. O sea, me voy a dañar y me voy a lavar el pelo. Y ya salí de la duchita. Estoy grabando el turbante de nuevo. Aún no sé si me gusta. Insisto. El look de hoy es súper relajado. Jeans, polerón blanco, zapatillas blancas, calcetines blancos. Hola, bambinos. ¿Cómo están? ¿Dónde está Missy? ¿Dónde está Missy? ¿Dónde está Missy? Missy, ¿dónde estás? Uy, tenía cintura. Mira, ¿tienes cintura? Ya no. Estamos a día viernes, sábado, domingo y lunes. Y ya está. Llegó Navidad. Y se van los lunes. Estamos haciendo pez para hoy. Pescadito. Mi niño ya terminé de almorzar. Era pescadito con un poquito de cuscús y ensalada. Y me había dado algo risa. No sé si ustedes han probado la Coca-Cola con limón. Es demasiado rico. Un día, si le das un vasito de Coca-Cola, corten una torreja de limón y pónganla adentro. Es maravilloso. Y me acordé porque recién había tomado... Yo al almuerzo no tomo bebida. Siempre tomo agua con limón. Pero le robé un sordito a Cris de repente. Y tomo un sordito. Después tomo esto y dije, uy, que sabe rico. Y se me había olvidado que cuando fuimos a Brasil, allá cuando pedíamos bebida, Coca-Cola, siempre te la daban con limón. Siempre. Y ahí aprendimos a tomar Coca-Cola con limón. Y decíamos, uy, que rico sabe esto. Ya estamos listos para salir. Oye, guatona. Oye, Missy. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Te quieres maquillar igual que tu mamá? Ya estoy lista. Al final solamente me puse como un color naranjito en todo el ojo. Los brillitos de estila que no pueden faltar a la Fran. En la piel no me puse nada. Como podrán ver ahí se me van a algunos granitos. Solamente me puse gloss. Porque no sé, voy de esos días en el que necesito como que la piel descanse. Y el look simple de hoy, solo el polerón con el que usé la foto, me habían preguntado por él. Es de Saramen, en la parte de hombres. Ahí compré este polerón. Me diría Missy Pesa más. Me da guarda que se lo vea, amor. Por no la garra es así, quizás no puede respirar. Ya, lo que hice en el ojo. Toma, ten la cámara. ¿Cómo me puse esa? ¿Por qué le haces contacto y le des que no toques la oreja? ¿Es que me dijo que tengo que meterse la ahí, pues? Pero sí, pero no eso. ¿Y cómo la puedo meter sin tocarla ahí? No, sin tocarla, pues. Sin hacer contacto porque puede infectar. ¿Y si no le toca ahí? ¿Viste que no le entra bien adentro? No, entonces hazlo no. ¿Viste que le entra bien? ¿Por qué le pusiste el chaleco de chile? Porque no encontré otro. Ya, vamos aquí. Está lista, vamos. Aquí, amor, llegó. Y ya vamos. Yo con mis superlentes y mi carterita de mano. Y mi botella, que nunca falta. Y nadie marca el menos uno. Bien, bambinillos. Gracias por marcarlo. Bambinillos, ahora estamos aquí en un café. Estamos tomando cafecito. Porque estábamos... Ya, yo mostré. Estaba la Sandra aquí. Ahí está. Ahí está. Que justo ahora ha salido, pero les quería mostrar. Estamos con la Sandra. La Sandra es nuestra... Fue... Nuestra profe que no empezó a enseñar a hacer las zapatillas. Y como ella se fue a España de paseo, bueno, Italia, recorrió muchos lados. Por el asunto de las zapatillas. Y nos está poniendo al día. Y con respecto a eso. Que ahí estamos con ella. Y cercanías para las futuras cosas. ¿Cierto? Cierto. Y mis cosas bonitas. No sé si ustedes se han dado cuenta, bambinos. Pero nosotros siempre estamos con gente joven que nosotros. O sea, la Sandra es súper joven. Pero me refiero a que nunca estamos como... ¡Bambinos, miren nuestro amigo de 20 años! Siempre le mostramos gente adulto. Nuestro único amigo joven sería Nacho. Franco, la Paula. El Nico y... El Junior. El Junior. Pero Junior está en Perú. Sí, es que nos gusta como... Nos gusta... Son unos viejos... Sí, como que nos gusta rellenos con gente más... Madura. Puede ser. Puede ser que sea. Y aquí está. Nos saludos a profesor. Sandra, ¿se cuenta no nos veíamos? Uf, más que me. Porque ella andaba viajando, recorriendo el mundo. Y nosotros aquí esperándola. Llegó más rubia. Llegó estupenda. Con esos aires europeos. ¿Siento que somos tus mejores alumnos? Así es. Así es. Y ahí nosotras obligándola a que lo diga. Le extrañamos mucho a Sandra. ¡No te testa! Nosotros estamos cagados de frío. ¿Cierto? Sí. Ya nos vamos ya. Tuve una tertulia. Como de cuatro horas. ¿Tertulia? No ha escuchado esa palabra. ¿Tertulia? No conocí la palabra tertulia. Bueno, estábamos... ¿Qué significa? Conversando. Como una conversación. Estábamos planificando varias cosas. Vienen cosas muy buenas. Yo nunca salí en el blog. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! Es la hija de la Sandra. Que salga ahí para irnos. Te daría a nuestra hermana adoptiva. Porque somos hijos adoptivos las Sandra. Miren. Está muy bien adornado ese departamento. ¡Qué lindo! ¡Oli! ¡Oli, oli! ¡Oye, soy rojo! Siento que mi ojo es tan claro, ¿no? Son como gris rojo. A los minillos hoy no hemos grabado tanto. ¡Mira, está todo rojo! Porque con la... Mira, hay tres luces rojas. ¿Pero yo estoy blanca? La... 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 Yo estoy blanco. Y esto me es rojo. Yo estoy blanco. Y yo... Ahora vamos a hacer algo muy mal. Mal, pésimo. Que va a ser ir al McDonald's. Porque... Igual hoy te comemos súper sano. Entonces como que... Ya se nos antojo algo. Y vamos a hacer cerdos. ¿Qué te vas a pedir? Yo siempre me pido la misma hueá. Siempre me pido un cuarto de libra con una grandad. Una promoción. ¿Ustedes qué se piden siempre al McDonald's? Yo siempre me pido eso. Cuarto de libra. Porque es como que me voy a la segura. Es como papita frita. Mi hamburguesa rica. Y tú bebió. Las empanás son ricas igual. ¿Sí? Sí. Son buenas las empanás. Voy a ver si tiene un helado que me gustó. Que lo compré la otra vez en el mall. ¿Te acuerdas que lo compré? Ese que está ahí. ¿Cuál? Ese... Ah, ese. Ese. Voy a comprarme sunday maracuyá. Pero para llevar. Porque es bastante bueno el sunday maracuyá. Pero si todos son para llevar. Igual se parece auspicio esta hueá. ¿Todos son para llevar? Ah, perdón. ¿Acaso están en el helado así como en la mano? ¿Cómo es de la aquí? Es que yo no me tomo la bebida. No me convendrá más solamente pedir como... La otra vez. ¿Me cagaron con la bebida? ¿Te acordás? Sí, pues ahora hay que tener cuidado. Bueno, tengo que decirle el fláculo. Pero no será mejor que pida solo la hamburguesa y las papas aparte. Quiero la hamburguesa y como las papas grandes. Pero yo no quiero bebida. ¿Qué convendrá más? Ya llegamos al depa y Bambi no hace frío. Hoy comenzó oficialmente el verano en Chile. Y no sé si en otros países. Y hay 15 grados. Pero la sensación térmica es como de... Según esto la sensación térmica es de 14. Pero en verdad yo creo que hay como 10 grados. Porque hace demasiado frío. Incluso dentro del de pasta al lago. Y me incita con su chalequito de chile. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Hola, hija. Mami, ¿cómo les fue? A ver si está calentita. Ese chaleco se lo hizo la abuela Nancy. Le hice ese chaleco de chile. Bailoteame, rosa tu piel. Con mi piel que siga la música. Tú eres la única que me quita el estrés. Ya, ahora explícame por qué si yo ves en el auto soy ridícula. Con mi piel que siga la música. Miren, así bailaba Urolo cuando era poquillo. Tres. Es muy buena esa canción. ¿De qué no hay Agustín Casanova? Muy buena, de verdad. Es que es muy buena. Y no nos pagan por recomendarlo nuevamente. Por la rechupaya no nos pagan nada. Tú también te pagues las papas fritas. Papi, trajeron el McDonald's Pug para mí también. Pero no entiendo por qué mi caja de papas nunca viene llena. Siempre me cagan. Yo le quería contar algo. La Fran tiene súper buena memoria. De hecho es extremadamente visual. Pero extremadamente. ¿Usted también le saca los pepinillos al cortolibra? Hay gente que se los saca. Lea como el toque. ¿Sácasela? No, por los pepinillos. Sí, por. Lea todo el toque al pepinillo. Ya, pero sigue elogiando mi memoria. Ah, ya. Yo necesitaba... Vamos a la cortada. Bueno, la cosa es que yo necesitaba a los dos una tarjeta para hacer un pago que tenía que hacer. Y le dije a la Fran, a ver amor, voy a probar realmente si eres inteligente. Y como yo siempre necesito esa tarjeta para hacer pagos, de repente tenía que ir a buscar la tarjeta, entonces un trámite de tiempo perdido. Y le puse un reto. Le dije, apréndela en un minuto. Dejar en claro que me acuerdo que sería, había terminado de editar un video, estaba súper cansada y le dije, amor, déjale searme, no quiero hacer nada. Y me obligó, igual. Continúa. Se lo aprendió en un minuto y son 16 números. No memorizarse los números porque no se los memorizó. Lo que la Fran tiene y es muy buena en eso, es si ve algo, después cuando quiere recordarlo, no es que tenga que recordar lo que dice, sino ver esa foto que se sacó en su cabeza y decirlo. Es impresionante, de verdad, tiene una habilidad increíble, con una guaya que te digo una vez, se la aprende. Es como una memoria fotográfica, pero no al nivel de ver una página de un libro y saberme todo el libro, o sea, no a ese nivel experto. Por ejemplo, ahora veríamos en el auto, le dije, amor, ¿cómo se llama esta canción? Y al tiro, ¿se acordó? Buscó, listo. Es como que le saca un pantallazo a su cabeza, como un screenshot. La Fran es un botón que es un screenshot, le saca pantallazo a todo lo que uno quiere, pum, pantallazo. Y se acuerda. De hecho, Chris me dijo, ¿cómo se llama la canción? Y le dije, no me acuerdo, porque en verdad no me acordaba. Es como que yo no recordé el nombre de la canción. Pero de repente como que me llega el recuerdo, porque cuando Chris me dijo, ¿cómo se llama esa canción? Yo le pregunté a Siri y le saqué pantallazo. Entonces como vi y me enfoqué en algo que me había preguntado Chris, no me sé el nombre de la canción. Pero sí me acordaba del momento que saqué el pantallazo y dije, ah, ya sé cómo se llama la canción. Pero, tiene mala memoria, mala, para cosas que han pasado en el pasado, no se acuerda. Como que tiene problemas mentales, no problemas mentales, de memoria, para ese tipo de cosas, como más a largo plazo. ¿Podemos apreciar la comodidad de Missy? ¿Verdad? Missy está cómoda. Pero está apoyada con sus lonjas. Sí, miren la lonja ahí de Missy Wood. Y no sé si está durmiendo con los ojos abiertos o qué. Bambinos, y ahora vamos a hacer un reto que estuvo muy de moda, que es eso, desaparecer. Porque nunca se lo hicimos a Missy y queríamos saber cómo va a reaccionar. Así que... Ya, pues Missy, pero yo la despierto, cosa de... Pero voy a... Mejor deberíamos sentarla acá. Porque quiero que vea bien. Ok. ¿Ya? Ya. Ahí. Siéntate. Eso. Ya. Hija. Y ahora voy a resolver. ¿Aquí está? Missy. Ya, Missy. ¿Y papi? ¿Y papi? Ahí está papi. Mira. Mira. Fagi. Hola. Missy. Oye. Papi, qué aburrido eso. Ya me estoy quedando dormida. Y ahora, voy a hacerlo ahora. Mira la Ellie. Sí, papi va a desaparecer. Mira la Ellie. Papi, me da lo mismo que papi desaparezca. Para uno. Ahí. Pero no te está mirando. No te está mirando. No te está mirando. Me amo, Missy. Espérate, con mi celular te quiero grabar a ti. No te está mirando. ¿Comida? ¿Comida? ¿Y papi? Ay no, se está poniendo a llorar. Aquí estoy, hija. ¡Mamá, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí. ¡Mamá, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí, me vencí. Y ahora nos hacen la Fran. A ver, veamos qué reacción tiene. ¡Missy! ¡Hola, Missy! ¡Puu! ¡Hija! ¡Amas a mami! ¡Missy! ¡Tienes que mirarme! ¡Me voy a chocar con la caja de ella! ¡Tienes que mirarme! ¡Pero guatona! ¡Oh, no te sientas! ¡Missy! ¡Missy! ¡Pero amor no me está bien! ¡Missy! ¡Mira para acá! ¿Pero guatona puede mirar para allá? ¡Pamá, mi viste, vamos a ver tu huevo! ¡Esta, de rapones! ¡Mirame! ¡Ya guatona! ¡Mirame a mí! ¡Papi! ¡Chin! ¡Es arrepentido sale podrido! ¡Ya eso! ¡Missy! 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 ¡Ai! 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 ¡Qué eres tonto me a esconder! ¡La web estaba abajo y te escondiste! ¿Qué piensas de mami muy tonta? Hazlo de nuevo por último Para que salga bien Por último hace el esfuerzo No entiendo qué pasa Estoy llorando Ya, hazlo ahora Hay que hacer rápido Ya voy a intentar otra vez Pero como es la técnica Amor, tienes que tirarlo para arriba Ya, eso no lo hice Ya Pero pégate más a la pared Cuando lo vayas a hacer Ahí, te pegas arriba Miisibug Miisibug No me mueve tanto abajo No me mueve tanto abajo Miisibug ¿Desaparece? Mi hija Mi hija ¿La mamá? ¿Y la mamá? Mami, ya no estás escondida Se dio vuelta Se dio vuelta Oye, fue que tan perro Se dio movimenta Ni siquiera Casi lo olvidamos Casi lo olvidamos Pero siendo las 3 y media de la mañana Batallando con el vlog Que no lo pude editar Pero mañana lo voy a lograr Le decimos buenas noches Y energía positiva Para todos ustedes Adiós 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 Adiós